¿Para vos? No, yo lo he vendido. ¿Y después de encarar con ritmo que va a ser el tema? Claro, eso haría yo. Claro, eso haría yo. O sea, después pasamos todas... Primero que graban, graban los tres temas. Haría salir agua, que es la historia. Empezamos con Colombia. Para mí tiene que empezar eso, tiene que ser... Tum, 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 tarraca, tarraca. La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia. Los versos que yo traigo son el canto de mi cumbia. Nació este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia. Y es un ritmo universal, este canto de mi cumbia. Goza mi cumbia. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Gracias por ver el video.